En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos vosotros. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu nombre, oh Dios, tu alabanza llega hasta el confín de la tierra, tu diestra está llena de justicia. Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que en la humillación de tu Hijo, levantaste a la humanidad caída. Concede a tus fieles una santa alegría, para que disfruten del gozo eterno, los que liberaste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. En aquellos días, Israel se puso en camino con todo lo que tenía. Llegó a Berseba, y allí ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Dios dijo a Israel en una visión nocturna, Jacob, Jacob, respondió, aquí estoy. Dios le dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí te convertiré en una gran nación. Yo bajaré contigo a Egipto, y yo mismo te haré subir. Y José te cerrará los ojos. Al salir Jacob de Berseba, los hijos de Israel hicieron montar a su padre con los niños y las mujeres en las carretas que el faraón había enviado para transportarlos. Tomaron el ganado y las posesiones que habían adquirido en tierra de Canaán, y emigraron a Egipto, Jacob, con todos sus descendientes, hijos y nietos, hijas y nietas. Llevó consigo a Egipto a todos sus descendientes. Jacob envió a Judá por delante, a donde estaba José, para preparar el sitio en Gosén. Cuando llegaron a Gosén, José hizo enganchar la carroza y se dirigió a Gosén a recibir a su padre. Al verlo, se le echó al cuello y lloró abrazando a él. Israel dijo a José, ahora puedo morir, después de haber contemplado tu rostro y ver que vives todavía. Palabra de Dios. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará siempre. No se agostarán en tiempo de sequía. En tiempo de hambre se saciarán. El Señor es quien salva a los justos. Apártate del mal y haz el bien. Y siempre tendrás una casa. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los iniguos son exterminados. La estirpe de los malvados se extinguirá. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra. Los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena y os irá recordando todo lo que os he dicho. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, Mirad que yo os envío como ovejas entre lobos. Por eso, sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero cuidado con la gente porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer entre gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final, se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. En verdad os digo que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Fijémonos en la primera frase de este Evangelio. Mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. Por eso, sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Los valores evangélicos, los consejos evangélicos, son muy contraculturales. Creo que es bueno que seamos conscientes de ello, que la cultura, todos los tiempos, no solo en el momento presente, ha propuesto unos valores bien diferentes de los del Evangelio. Por ejemplo, cuando Jesús dice, mirad que os envío como ovejas en medio de lobos, está remarcando la diferencia que tiene que existir entre el seguidor de Jesús y el que no lo es. Es como remarcar una identidad que sea contrastante con el mundo. Mientras que quizás, en este relativismo en el que actualmente estamos, lo que se lleva, lo que está bien visto, es meramente el consenso, buscar los puntos de encuentro con los demás, que obviamente, claro que eso supone también un valor, pero cuando uno remarca como único punto de referencia el buscar puntos de encuentro con los demás, consensos, etc., al final se diluye, se diluye fácilmente, pierde su identidad. Y Jesús te dice, yo te he enviado como oveja en medio de lobos, a ver si te has terminado por convertir en un lobo, a ver si has perdido tu identidad. Y luego dice, por tanto, sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Y esa máxima de Jesús, ese consejo de Jesús, nos puede parecer difícil de poner en práctica. Bueno, no es fácil conjugar ser sagaz y sencillo, porque la sagacidad parece que es algo casi contrapuesto a la sencillez. El sagaz parece que está pensando en una estrategia, ¿no? El sencillo más bien deja que la vida transcurra. ¿Cómo se conjuga la sagacidad y la sencillez? Pues la única manera de conjugarlo es entender que no es nuestra estrategia humana, nuestra estrategia, la que nos va a salvar. Sino que es el don del Espíritu Santo el que conduce los hilos de la historia y nos ayuda a discernir. El Espíritu Santo me da el don de consejo para que yo discierna. Ese discernimiento supone sagacidad, pero es el Espíritu Santo, no es mi estrategia, no son nuestras estrategias los que nos van a salvar en este momento, sino ser movidos por el Espíritu, dejar que el Espíritu Santo, a la luz del Evangelio, ilumine cuáles deben ser nuestros pasos, nos enseña a discernir cuáles deben ser nuestros pasos, ¿no? Y desde esta perspectiva, sí se puede, se debe de conjugar sagacidad y sencillez, es decir, prudencia y humildad a la luz del Espíritu Santo, y movidos por ese don de consejo con el que el Espíritu Santo nos ayuda a discernir, discernir la voluntad de Dios en cada momento de nuestra vida. Oremos al Señor, nuestros ojos están fijos en Él, esperando misericordia. Por la Santa Iglesia de Dios, para que se digne custodiarla y defenderla. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Por los pueblos de toda la tierra, para que vivan en concordia y en paz verdaderas. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Por los que viven angustiados por distintas necesidades, para que encuentren ayuda en Dios. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Por nosotros mismos y por nuestra comunidad, para que el Señor nos acepte como ofrenda agradable. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Señor Dios nuestro, haznos dóciles a tu palabra y escucha nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la oblación consagrada a tu nombre nos purifique, Señor, y nos lleve de día en día a participar en la vida del cielo por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo. Lleno se está en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre Misericordioso, que envíes tu Espíritu para que santifique estos dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. ¡Gracias! 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 Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo Tu Hijo, nuestro Salvador al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección de la fe y en la caridad con nuestro Papa Francisco conmigo, indigno siervo tuyo con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados Haz que los sirvamos con sinceridad siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección y terminada nuestra peregrinación por este mundo concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen Madre de Dios con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro Onen bitartez, onekin eta onengan zuriaita jangoiko al guztidun horri Emaigus, ospetaintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan Amen Jauna, emaigusu zure Espiritu Santuaren doainak zure borondatea, zure borondatea ezagutu ezagutzeko barcatu gure sorrak, gukere gure sordunei barcatzen digun ezgero Esgaitzazu utzi tentaldia neortzen Bañanatera gaitzazu gaitzetik Libranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo, mi paz os doi no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros haznos Señor instrumentos de tu paz la paz sea con vosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo este es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya basta al que vive en el dolor y al que sufre en soledad entreguemos nuestro amor y consuelo fraternal oh Padre nuestro y al que sufrir en soledad 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 Amén. Amén. Amén.